Sí, bueno, ha sido un tiempo difícil, un tiempo largo en el que no he podido disfrutar de estar con los compañeros, de los viajes, de estar dentro del campo. Pero bueno, por suerte, gracias a Dios, estoy de vuelta sumando minutos de a poco, intentar que sean de manera progresiva y acompañándolo también con el buen resultado y el puntito allí en Gran Canaria. Sí, bueno, yo creo que es un trabajo conjunto, tanto a nivel físico como a nivel mental. Sí que es cierto que no fue una lesión fácil, pero bueno, yo creo que estando en el día a día con el equipo es cuestión de tiempo de adaptación, de ir participando. Seguro me pondré a punto, me pondré a tono, que es lo que quiero para poder ayudar al equipo. Bueno, creo que en cuanto al cambio de las partes, creo que en la primera parte estuvimos bien. Sí que es cierto que ellos te dominan a partir de la posesión y demás. Pero bueno, nosotros creo que no estuvimos incómodos, ellos no gozaron de distintas ocasiones de gol más allá de ese dominio a partir de la pelota. Pienso que en la segunda parte, por parte de ellos quizás se relajan un poco y es allí donde aprovechamos. Tuvimos un par de ocasiones más para quizás ponernos por delante. Son partidos que se basan en detalles. Igual pudimos acabar perdiéndolo también en los últimos minutos, pero bueno, estamos contentos con el rendimiento y con el trabajo mostrado. Sí, yo creo que el partido se da un poco en el guión que marcamos durante la semana. Estaba claro que íbamos a tener que saber sufrir. Era un equipo que era muy dominador con la pelota. Nosotros sabíamos que durante muchos minutos de partido tendríamos que estar en bloques medios o bloque bajos. Y a partir de allí montar transiciones rápidas, también intentando progresar, enganchar y sumar minutos también a partir de la posesión. Pero bueno, creo que el partido se da un poco en el guión en el que lo teníamos del 1 al 90. Se da un poco lo que habíamos planteado y trabajado durante la semana. Y por nuestra parte nos alegra que sea así. No, bueno, esas maripositas, ese cosquilleo yo creo que lo sentimos todos y siempre antes de hacer parte del juego, de ingresar. Estaba claro que tenía muchas ganas de salir, de volver a pisar verde, de volver a tocar pelota. Sí que es cierto que quizás sobreexaltado por el resultado, por el tiempo y demás. Pero bueno, yo creo que es cuestión de adaptación nuevamente, de ir sumando. Es un trabajo yo creo que progresivo, como lo dije antes, tanto a nivel mental como físico. Y bueno, yo creo que estamos en el camino y seguir acogiendo. Sí, bueno, es un partido bonito de jugar, un partido que es para disfrutar. Tenemos mucho tiempo sin jugar aquí en Santander con nuestra afición. Venimos de dos salidas muy difíciles en Cartagena y en Las Palmas. Y bueno, ya tenemos ganas de disfrutar del Sardinero, de su gente y de toda esa gente que apoya al club. Intentar dar la victoria, mejorar los números a nivel local también. Que creo que es importante para nosotros y es una meta cumplir en la segunda vuelta. Y bueno, a partir de allí mantener esa racha positiva. Venimos de sumar también fuera y esperamos hacerlo en casa. Gracias.